Pues muy bien chicos, nada, vamos a pasar ya automáticamente a la última sección. Yuli, vamos a contestar la ronda de preguntas, ya sabéis como lo hacemos siempre. Preguntas y respuestas, tu pregunta es el contesta. Entonces, ya sabéis, en Instagram ponemos un formulario y vosotros dejáis preguntitas y aquí estamos dispuestos para contestároslas. Venga, empezamos con Martínez76 que nos pregunta ¿Qué país playero, calidad, precio y visitable, entre comillas esto, visitable, no sé por qué entre comillas, porque si no, no puedo... Bueno, es igual. ¿Recomendas para ir mochileando? ¿Y cuántos días? ¿Qué país playero? Hombre, yo país playero te recomiendo mochileando Filipinas, sin duda. O sea, bueno, en sudeste asiático muchos, pero Filipinas no te lo acabas. Y por hacer un recordatorio muy próximo, Croacia. Croacia, el de hace dos semanas hablamos de Croacia. Si eres de España y quieres mediterráneo y también es un país muy mochileable, pequeñito. Sí, es mochileable, sí que es verdad que es más de alquilarte un coche en Croacia. El otro sí que puedes hacerlo más con mochileo, más de autobuses, etcétera. Pero sí, sí, también, Croacia, Italia mismo. Es que Italia, tienes unas playas de la parra y es muy mochileable Italia. Muy bien. Sigamos. ¿Qué se necesita para viajar a San Petersburgo? Un sitio donde tú, Carlos, tienes muchas ganas de ir. Sí, una de las principales, considerado de las ciudades más bonitas del mundo. Necesitas un abrigo si vas en invierno, eso es seguro. Sí, y poco más, al final. Y sí, ahora mismo, si mires en Bring Back Travel, que lo hemos recomendado mil veces, si te refieres a qué necesitas por el tema del COVID, yo creo que lo miré. Y era... necesitabas... Yo si quieres te lo miro, ¿eh? PCR... Creo que era PCR... Me he contestado alguna de estas. Vale, venga. ¿A qué países se podrá viajar este verano? Pues lo mismo, en bringbacktravel.com tenéis actualizado cada día dónde podéis viajar. Por ejemplo, ahora estamos mirando la pregunta de Sir Hugo Ferry, que era qué se necesita para poder viajar a San Petersburgo. Y Carlos está mirando que se necesita... Carlos, Rusia está muy limitado, ¿eh? Está muy limitado el acceso. Sí, sí. Pone que está muy limitado y que hay restricciones... En este caso, el test, y luego vas a tener que pasar una cuarentena. O sea, Rusia, de momento... Mejor no vayas. Por ahí no te la remitiremos especialmente. De momento, de momento, de momento. Vamos. ¿Ir con todo planificado o perderse y a lo que salga o un mix? Esto lo pregunta Adri FG. Un mix, tío. Yo creo que está muy guay y muy romántico lo de ir a la aventura total, pero yo creo que un pelín de previsión tienes que ir. Más que nada porque vas a ahorrar tiempo. O sea, tú si te vas un mes, puedes permitirte eso. Sí, eso sí. En una semana y diez días puedes hacerlo. Muy divertido. Sí. Pero igual te dejan luego una cosa por el camino... Sí, sí. Yo no lo hago... Un poquito. Yo no lo hago porque simplemente si me gusta un sitio me quedo más días. Entonces, yo nunca lo planifico. Es decir, yo sé los puntos a los que quiero ir, pero una vez tengo los puntos a los que quiero ir, luego no reservo nada. Todo lo voy haciendo durante el viaje. Eso sí. Sí, por ejemplo, la primera noche cuando llego a un sitio sí que la reservo desde aquí. Pero hay a pesar. Aparte de esto, ya no lo hago. Disculpad que he actualizado lo de Rusia, lo de antes, ¿vale? He puesto que somos desde España, que somos españolas. Ah, que no lo habías puesto. No admite. No admite turistas. Directamente nada. Directamente, ¿vale? A día de hoy, por simplificar, fácil, si quieres ir sin hacer nada, vete a Portugal, vete a México. Lo de México es una vacación. Croacia. Te puedes ir a República Dominicana, te puedes ir a Túnez y Bielorrusia y te tienes que ir al este de Europa, a Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Albania, ¿eh? Ojo, Albania, ¿eh? Ojo, Albania, que tiene una pinta, tengo unas ganas de ir a Albania. Mira, te digo una cosa. Te lo juro, ¿eh? Estoy muy, muy empepinado ahí. A mí alguien me dice, a día de hoy, Carlos, me quiero ir de vacaciones y dos alternativas súper fáciles. Mira, tres alternativas fantásticas. Te vas a Portugal, te haces un road trip a Portugal cojonudo, te pillas un coche del norte a sur, entras por Galicia, sales por Cádiz, de puta madre, o te vas a Costa Rica, que también es abierto pura vida, turismo acojonante, o te vas a México. Son tres muy buenos destinos, ¿eh? Están muy bien, la verdad. Y están muy bien de precio. Ojo, Costa Rica, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, México no sé ahora cómo están. Hace... Digo que se puede ir. Sí, sí, que se puede ir sin PCR, quieres decir. No, a pelo. O sea, tú puedes coger un avión y ir. Sin nada. Lo que pasa es que hay algunos que sí que puedes ir, pero con PCR. Que bueno, que haces el PCR negativo y ya está, y no tienes que pasar cuarentena. Hay muchos de estos también. Pues en este caso, en México, nada. Nada, nada, sí, sí. Ni México, ni Croacia, ni Portugal, nada, nada. Sí, sí. Venga, seguimos con la última pregunta, que sería esta. Voy tres meses a Nueva Zelanda. ¿Qué es mejor para tener conexión con datos? Pues te lo voy a decir porque antes le he preguntado a mi hermano, que vivió en Nueva Zelanda, para que me dijera esto, y ahora estoy mirando lo que me ha dicho, porque estoy tirando un poco para atrás, porque me está enviando, me está enviando, perdón, me había enviado muchas fotos de mi sobrino. Pero es, venga, tarjeta recargable de un giga. Me dice que el tema de Nueva Zelanda es bastante caro y que te pillas una tarjeta y la vas recargando. O sea, que básicamente es lo que tienes que hacer. Una prepago, vaya. Una prepago, pero que tenga en cuenta que Nueva Zelanda es bastante caro y que él es lo que hizo. Se cogió el número de esto y va recargando su tarjeta. Es curioso en España lo barato que es el internet. Sí, el internet. Es verdad, es muy barato. En comparación hay lugares que, hostia, es muy caro. Es muy sorprendente que aquí en España por 40 pavos tienes internet, fibra en casa, tarifa de móvil casi limitada. Es bastante accesible. Yo me acuerdo en Cuba, cuando fui a Cuba, que los cubanos que nos veis seguro que lo sabéis, que hay unas tarjetitas que vas rascando y depende de dónde vas no hay cobertura. O sea, no te pilla la señal. Tienes que ir a según qué puntos para pillar cobertura. Es como, o sea, muy místico del rollo, hostia, qué raro se me hace como una tarjetita rascar e ir, hostia, es muy curioso, la verdad. Pues sí, la verdad que hemos tenido preguntas hoy bastante guays. Sí, y nada, vuelvo a recordarlos, eh. Portugal, Costa Rica y México son los países así más... Sí, porque... Esto ya es nada. Porque hay... Que se va a ir al Congo. Hombre, el Congo está guay. Y Tanzania está guay. Yo a África en plena COVID. No, ahora no, 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 pero digo, que se puede ir, pero que no iría a África ahora. Yo no hago más que ver Instagram. Pobrecillos de honesta pasarlo fatal. Gente que está en Cancún, gente que está en Tulum. Sí, sí. Dan cara de cogerse un avión e irse a Quintana Roo, eh. Ya, pero... Diez días, eh. A la playita y a comer tacos, pastor. Pero, Carlos, igual no es el mejor momento. No, yo no, no. Pero el taco, pastor, siempre es un buen momento. Eso sí que es verdad. Con eso estoy contigo. Carlos, pues hasta aquí hemos llegado. Muy bien. Dentro de poco vamos a hacer el primer viaje, eh. Madre mía, ¿dónde te vas? Explícale. Spoilea un poco a la gente. ¿Spoileo? Spoilea un pelín, no sé. Dentro de poco vamos a hacer un viaje. Voy a hacerlo porque Carlos no puede venir, eh. No puedes venir, no puedes venir, eh, eh, eh. Pero voy a ir a visitar la isla de La Gomera y la isla de La Palma. Así que dentro de... En La Gomera, uh, yo quiero, eh, claro, eh. Yo solo quiero verlo. Yo me voy a poner a silbar con peña. Yo voy a llegar ahí y voy a hacer... Sin saber lo que estás diciendo. Y me dirán, gilipollas, ¿dónde vas? Claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces apropiándote culturalmente? O sea, ¿a qué vienes? A reírte nosotros. O sea, que gomereños, gome... ¿Cómo es el gentilicio de Gomera? Vamos a verlo. Yo te dejo solo en esto. Si te estás cagando en alguien... ¿Cómo me voy a cagar en los gomereños si voy a ir? Pero si estás mal dicho, igual te estás riendo. Claro, eso sí. Gomera gentilicio. Vamos a verlo. Perdóname, eh. Estas cosas me encantan. Eso es muy tonto. Estas cosas me encantan. Gomera gentilicio, eh. Eh, eh, la Gomera... ¿Cómo? Gran Canario. Isla de la Gomera. Gomero. Es un gomero. Y una gomera. Gomero y gomera. Muy bien. Pues los gom... He dicho gomereños, eh. Esperaba algo más fantasía. Perdón, perdón, gomeros. Esperaba algo más fantasía. Pues sí, la verdad. O sea, han ido a la fácil, a la fácil. Sí. Pues vamos a ir a... Me gusta mucho el licitano. Es que son los que me encantan. Que no tienen nada que ver, ¿no? Claro, claro. Sí que es verdad. ¿Hay algún caso más de gentilicio que no tiene nada que ver? Eh... Que tienen a la cabeza? Pues no sé. Ginense es de Jaén, ¿no? Pero se parece. Porque empieza por J. Claro. Eh... No sé, ahora no me viene, pero seguro que hay. Está guapo, ¿eh? Fijísimo. Sí, sí, está muy guapo. No da pa' sección de un vídeo. La verdad que no. Ahí sería rascar demasiado, ¿eh? Es que la gente no lo sabe, pero yo soy muy tonto para estas cosas. Sí. O sea, me hace muchísima gracia. No, no, no. La gente lo sabe. Pero, ¿sabes? Estas mierdas absurdas. Sí, sí, sí. De cuál es la población. Estas cosas me divierten mucho. Y también te ríes mucho con cosas... Totalmente fuera de lugar y... Y en sitios fuera de lugar. Sí, pero bueno. Pero eso nos pasa a todos, creo. Pues nada, dentro de poco, la gomera y la palma, Carlos. Tengo unas ganas tremebundas de ir porque me han hablado tan bien de los dos sitios. Y vas a pillar tiempazo. Y voy a pillar tiempazo, sí, sí. Porque voy a ir en junio, así que os voy a enseñar todo lo que va a pasar en ese viaje. Así que, Carlos, hasta la semana que viene. Vamos a hablar la semana que viene. Eso sí, que la semana pasada dijimos que haremos la guía de Menorca. Lo haremos. Vamos a hacer la semana que viene. Pues lo prometemos. Lo prometimos deuda. Así que hasta la semana que viene con Menorca. Adiós. Chao, chao. 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 Chao.